En el corazón del vallenato, un icono se apaga. Elvira Maestre, conocida afectuosamente como Mamavilla, ha partido dejando un vacío palpable en la música y en los corazones de quienes la conocieron. Su legado trasciende su vida terrenal, encarnando el amor maternal y la inspiración detrás de las melodías del inigualable Diomedes Díaz. Desde la clínica del Cesar, donde luchó contra las sombras de la enfermedad, hasta los recuerdos inmortales plasmados en las letras de su hijo, Mamavilla deja una huella imborrable en el tejido cultural del vallenato. El vínculo entre Diomedes Díaz y Mamavilla trascendió lo físico, extendiéndose a través de las notas y letras de las canciones que inmortalizan su amor y sacrificio. Entre estas, gracias por quererla, emerge como un himno de gratitud y devoción filial, donde Diomedes expresa el profundo amor hacia su madre y las lecciones de vida impartidas. A su vez, mi biografía y mi muchacho narran la historia íntima de una madre protectora que moldeó al ícono del vallenato en sus años de formación, siendo su guía y defensora contra las adversidades. El fallecimiento de Elvira Maestre y Mamavilla a la edad de 87 años, su partida dejó un profundo impacto en la comunidad musical y en todos aquellos que admiraban su fortaleza y amor incondicional. Según informes, Mamavilla estuvo internada en la clínica del Cesar durante varios días debido a problemas de salud que finalmente condujeron a su deceso. Se ha reportado que Mamavilla padecía de un cuadro de neumonía, además de enfrentar complicaciones relacionadas con la fiebre y su presión arterial. Su estado de salud se tornó delicado al punto de necesitar transfusiones sanguíneas, lo cual reflejaba la gravedad de su situación. A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de su familia, lamentablemente su lucha llegó a su fin el martes 14 de mayo. Detrás de la figura pública de Mamavilla se encuentra el pilar de una extensa familia. Madre de muchos hijos, su legado se extiende a través de generaciones, trascendiendo el ámbito musical para abrazar la esencia misma de la familia Díaz. Sus hijos, nietos y seres queridos portan su legado con orgullo y amor, honrando su memoria a través de sus propias vidas y carreras. En el alma del vallenato, el eco eterno de Mamavilla perdurará a través de las melodías de Diomedes Díaz y en los corazones de quienes la amaron. Su partida deja un vacío irreemplazable, pero su legado de amor, fuerza y sacrificio seguirá iluminando el camino de aquellos que encuentran consuelo y esperanza en las notas de su música. Mamavilla vive para siempre.